Que han solicitado VAR, nada más y nada menos que el Independiente del Valle habría solicitado VAR para el juego ante Melec. Esto en la segunda jornada de esta etapa de la Liga Pro podría incluirse el sistema del VAR en el partido entre Melec e Independiente del Valle. Este último equipo habría hecho el pedido oficial para poder contar con esta tecnología del video assistant referee, el video asistente de los referees, esa es la denominación del VAR, para la segunda jornada de la segunda etapa de la Liga Pro. Pero dicho encuentro ante el Club Sport Melec deberá disputarse en el Estadio Capoil a las 19 horas. Se espera la confirmación oficial sobre la implementación del VAR o no en este partido, es algo que se está por confirmar en las próximas horas. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal, bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba inspector Arias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!